¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pa' picarte no me sirves tú ¡Eso sí! Eso te pasa por jugador ¿Qué dices a eso? Princesa Diana Y nos vamos a Juliana ¡Saria! ¡Eso sí! Un domingo Carlos me invitó a pasear Con su carro nuevo el vino por mí Con su plata me quería conquistar Pero yo sabía que era un pijeriego Por eso le diqué Papi, quiero un celular Papi, quiero un reloj Papi, quiero un carro nuevo Papi, 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 cartel no más sirve su Papi, quiero un celular Papi, quiero un reloj Papi, quiero un carro nuevo Papi, 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 cartel no más sirve su Pensabas que con tu dinero Tú me ibas a conquistar Por mujeriego te digo Papi, cartel no más sirve su Pensabas que con tu dinero Tú me ibas a conquistar Por mujeriego te pasa Bien picado yo te dejaré ¡Hoc, hoc, hoc! ¡Tan duro! Gil de Rodríguez en el arpa Y nos vamos a Guamachuco ¡Eso sí! Para que baile Maricielo Adilson, Chiara Y mi pequeña Claudia Camila ¡Arriba el Perú! ¡Vamos! Por Quito, Castelú, Mendoza En el saxo Toda la vida ¡Vamos! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Zapatea! 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 ¡Los Sensacionales! ¡Nueva Generación! ¡Robin Espinoza! ¡Richard Matos! ¡Fernando Celestino! ¡Rona Dayana! Mi churrón y corazón ¡Eso! ¡Hora! ¡Vicen! ¡Las dos fiestas de Sonia Morales! ¡Rusy Fernández! ¡No pasa! ¡Yo soy Ronnie! ¡No pasa!